Una sola conexión durante la recuperación de un trastorno mental y uso de sustancias puede poner la fuerza de la familia y de la comunidad apoyándolo a usted. Estamos conectados ofreciendo apoyo y esperanza. Únete a las voces de la recuperación, fortaleciendo familias y comunidades. Para información confidencial sobre desórdenes mentales y de uso de sustancias, para usted o alguien que conoce, llame al 1-800-662-4357. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.